¡Suscríbete al canal! Con soja y miel, tipo oriental. ¡Pin, pin, pin, pin! ¿Cómo que pin, pin, pin? Pin, 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 has dicho miel dos veces. ¿Ves? ¿Ves? ¡Campare se acabó! Así decían, ¿no? Así decían. ¡Es un tomasado! Diles, diles. ¿El qué? ¿Qué es todo esto que hemos dicho? ¡Jolín! Pues bueno, para hacer una recetilla, ¿no? Una recetilla de alitas de pollo. ¿A la qué? ¿Vale? A la... ¡Ah! ¡El estilo oriental! Ya te he dicho que hacer así no está muy bien visto. ¿Y qué hay que hacer? Pues no sé, pero igual es... ¿Qué quieres? ¿Así? ¿Qué quieres? Joder, es que ya no se puede decir nada en esta sociedad. Que sí, alitas de pollo orientales. ¡Qué rico! Ya veo algunos ingredientes orientales por aquí. Arroz, jazmín, vamos a hacer un wok con verduras, pero también frutas. ¿Vale? Me gusta. ¿Sí, te gusta? Me gusta, me gusta. Excursiones, planes, ¿qué demás tenemos? ¿Qué tienes? ¿Material? Bueno, pues mira, vamos a hablar precisamente sobre el ingrediente principal, que es el pollo. ¿El pollo del amarillo o del blanco? Tendemos a pensar que el amarillo, pues es mejor, es más saludable, es más nutritivo, pero hoy vamos a hablar si verdaderamente esto es cierto, es un mito o en qué nos tenemos que fijar cuando queremos llevarnos a casa el pollo más saludable y más nutritivo. Pues está bien saberlo, está bien saberlo. Bueno, pues nosotros vamos a saber cómo hacer algo que sea oriental, cómo hacemos un pollo blanco o amarillo más oriental, ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar ese toque? Vale, vale. Que cuando tú entras a un sitio dices, esto huele a oriental. Vale. ¿Vale? Fenomenal. Somos muy de fusionar en este programa, ¿eh? Somos fusionadores natos. Fusionamos recetas, fusionamos todo, nos fusionamos tú y yo. Ander González Uramaki. Al principio no nos entendíamos y ahora somos la fusión perfecta, ¿eh? Sí, 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 sí. Un sabor, da un retro gusto, dejas de programa impresionante. ¿Creen que estoy mejor con camisa que con camiseta? Con camisa, a ver, por favor. Que podéis hacer una encuesta. Encuesta de Escadi, por favor. ¿Ander está mejor con camisa o con camiseta? Luego está la opción C de los fans locos, que es de cualquiera de las maneras. Sin nada. Todas las anteriores son correctas. Para mí esta es mucho mejor con camisa. Oye, esta es súper elegante para la receta de hoy. Gracias. Pero también hemos llegado a un punto en este programa que llegamos a fusionar hasta nuestros reporteros dicharacheros. ¿Ah, sí? A Vicky, oye. Cuéntanos, Vicky, ¿en qué andas liada hoy? Vicky también está muy guapa, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Por dentro y por fuera. Pues, pareja, hoy me voy a fusionar con un milagrocho realidad. O, bueno, dicho de otra manera, me voy a fusionar con el restaurante Milagros de Barrica. ¿Qué cocina tienen? Pues es una cocina asiática, latina, vasca. Eso sí que es fusión. En un ratito vamos a estar con Carlos, que nos va a contar mil historias. Ya veréis. En un ratito, ¿eh? Qué maravilla, porque me van a hacer unos días yo por ahí en moto, me viene de maravilla. Bueno, ¿sabes lo que le viene de maravilla a mucha gente? ¿El qué? Pues sus artes y sus secretos para mantenerse en forma. Y hoy Iñaki, que también es muy de mantenerse en forma, porque además de ser reportero de chavachero de este programa, el tío es profesor de spinning, o sea que esto mucha gente no lo sabe de él, y ha sido cuerpo de baile de Santa Justa Clan, gente que hay nueva en este equipo de verano, que lo sepáis, muy importante dato de Sobreñaki, y además está hoy, que nos va a enseñar una nueva técnica para mantenerse en forma. Vale. Es para gente muy colgada. Yo tampoco lo he entendido, que nos lo cuente. A ver si va a ser lo que he visto yo. Caixo Vicote, hoy toca Vitoria y toca Deporte al aire libre. ¿Queréis saber cuál es el entrenamiento donde la gente está más colgada? A eso se le llama calestenia, y hoy os lo vamos a explicar. Ya va a llegar a la barra Iñaki. A ver, a ver, a ver, que está súper en forma. Es una caja de sorpresas, es una caja de sorpresas nuestro Iñaki. Pues eso es lo que tenemos para el programa de hoy. Que también hay ahora unas gimnasias que te ponen en cuerdas, ¿no? A mí me encanta que digas gimnasia, porque eso es, o sea, es que me encanta, porque hay gimnasia, pero luego está la gimnasia. Mi madre va a la gimnasia. Claro que sí, joder. Los lunes iba a tu cole a la gimnasia. Que sí. Era en tu cole. Pero que es que estoy de acuerdo, que es que existe la gimnasia. La maiva, la gimnasia. ¿Dónde está la maiva en la gimnasia? Es que la gimnasia es algo diferente. Escucha, que tú vas por Ayete y hay una villa así súper guapa, que la gente está como colgada en cuerdas. ¿No has visto? Es un... Ah, no. ¿Eso qué es? No. De TRX. Ya sé lo que es. Una amiga mía iba o va. Que te estiran, ¿no? ¿Tú qué te has imaginado? No sé, yo me los veo en cuerdas ahí colgadas. ¿Sabes lo que es el TRX? Pues unas cuerdas colgadas. Hacen TRX, pilates, mirando al mar y tal. En el concepto de palabras que nos mandaron no estaba TRX. Tú te estabas imaginando alguna cosa un poco diferente. Más fantasiosa, ¿no? Más yoga, más verde. Ah, yoga. Yoga aéreo. También. Nahore hace yoga aéreo ahora. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pues mira, yo voy a hacer... ¿Cómo hacemos un arroz más asiateco-oriental? Pues cambiando el grano. Fácil. Nos vamos a una... ¿Cómo hablamos el otro día de granos? Grano, arroz de grano largo. Basmati. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un arroz jazmín. Vamos a pochar un poquito de cebolla roja con ajo. Me ha salido arroz. Arroz. Arroz de gimnasia. Arrocha. Es maravilla esto. Reyes. Y luego le vamos a echar una corteza de lima. ¿Vale? ¿Vale? Así lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer más orientales las alitas? Pues haciendo una especie de tempura con pimentón y aceite de sésamo. Vale. Vale, le va a ser todo. El aceite de sésamo le da un sabor a... Pero va a estar en la tempura, ¿eh? No en la fritura. Vamos a freír con aceite normal, pero en la mezcla va a tener el sésamo y el aceite. Y por otro lado, ¿cómo damos a un salteo en wok ese toque? Soja, jengibre son los titulares de este partido, ¿no? Eso es verdad. Bueno, y luego vamos a utilizar pak choi. Y me imagino vinagre de arroz. ¿Sí? Vamos a utilizar pak choi. Arbolitos, piña, ¿eh? O sea que... Súper rico, ¿eh? Vamos allá, sí. Voy a empezar a quitar... Aquí empieza el primer problema. Hay gente que fríe esto. Yo eso no lo frío. Eso no me hace falta. A mí la cabezería me cortan las puntas. Eso es. Como la pelu. Buscamos el cartílago, ¿vale? Aquí. Una vez sacado el cartílago, metemos para que no tenga estillas. Aquí lo mismo. Buscamos cartílagos. Nos vamos a la mitad. Ahí. Abrimos un poquito. ¡Chac! Ahí. Y ahí vamos teniendo. Muy bien. Esto para caldo y esto para freír. Pues eso. Vamos allá. Bueno, pues mira, ahora que estamos haciendo una receta con toques orientales, el otro día Iñaki me enseñó una noticia que la he guardado en el móvil para que la escuches tú también, que es sobre la cocina, en este caso, de un país oriental que es Japón. Sí. Que por lo visto es, eh, han dicho expertos, no sé qué sé, conclaves de expertos, que es la más saludable del mundo. Mira, escucha. Atended esta noticia. Un estudio asegura que la comida japonesa es una de las artes culinarias más sanas de todo el planeta. Bueno, eso será con el permiso de la cocina vasca. Gaby pregunta, ¿por qué es tan saludable eso del miso, el ramen o el sushi? Ahora, a defender la cocina nipona. Yo no soy una gran conocedora de la cocina japonesa, pero yo creo que en general a mí me da la sensación de que por lo menos las recetas que llegan a no, o sea, que se popularizan más de la cocina japonesa, son cosas como que los métodos de cocción son muy suaves, como que se tienen como un ritmo. Pero también no te parece que tienen mucha azúcar. Todo lo que lleva soja, todo así, ¿no? A mí no me parece especialmente líquido. Yo si te soy sincera no conozco. Hombre, si te vas al mundo del sushi y todo eso sí, pero los wok salteados de pasta budón con no sé qué, con soja, con... no sé, no me parece... Yo asocio cocina japonesa con cocina ligera. Yo, ¿sabes qué te digo? O sea, lo mismo que, por ejemplo, que será un error la cocina china, que al final también hablas de cocina china, hablas de cocina de un país que, jolín, es como, no sé, o sea, ¿qué tiene que ver la cocina en Andalucía con la cocina en, yo qué sé, de Zaragoza? Pues probablemente poco, ¿no? O sea, que al final hablas como muy en global y te pierdes todos los matices que tiene la cocina. Mira, yo una vez hice un programa de televisión de cocina con una chica que me dijera que lo lo importante de las encuestas no es el resultado, sino quién lo hace. Porque me sacó una encuesta sobre el aceite que lo hacían fábricas de aceite. Pues no van a decir que una fábrica de bicis que la bici se pincha. ¿Sabes cómo se llama eso? Autobombo. No, conflicto de interés. Ah. Entonces habría que ver, claro, si lo han hecho todos japoneses, ese estudio. Ya. ¿Eh? Bueno, no sé. También es que yo ahora estoy en un momento profesional que me cuestiona mucho qué es lo realmente saludable. ¿Sabes de qué me gusta hablar más en consulta? Que me parece más efectivo. De alimentación responsable. Te cuento, ¿eh? Esto es nuevo. Sí. ¿Y esto por qué te ha dado ahora? ¿Has leído algo? No, pues porque no me gusta. O sea, yo a nivel profesional, yo entiendo que no sé todo y estoy abierta a aprender, a modificar, a cosas que me parece que tengo que cambiar. O sea, voy evolucionando como tú. ¿Tú cocinas como siempre? No. No, pues eso, lo mismo. Pues pienso que es más interesante, en vez de hablar de saludable, hablar de responsable. Porque, por ejemplo, tú un alimento puede ser, o sea, yo qué sé, un brócoli y un bollo. ¿Vale? De industrial. Industrial, me da igual. O sea, si tú hablas de calidad nutricional, evidentemente tiene mucha más calidad nutricional un brócoli. Y a veces hacemos el sinónimo de que algo saludable es lo que más calidad nutricional tiene. Pero para mí la salud... Espera, espera, que me estoy perdiendo ahí, ¿eh? El brócoli es mucho más saludable. Tú tienes un... ¿Cuál te gustaba a ti? El boni o alguno de estos. Un bollo industrial, ¿no? Bandera rosa. Da igual. Y un brócoli. Tú, ¿cuál dirías que es más saludable? El brócoli, ¿no? Sí. Sí. Porque hacemos un sinónimo, o sea, pensamos que es exactamente lo mismo que algo sea saludable con que sea interesante, más interesante a nivel nutricional. Pero cuando tú, por ejemplo, si tú piensas que la salud es un todo, que es salud mental y salud física y salud social... Espera, hay personas para las que una decisión más saludable, por ejemplo, va a ser comerse ese tigretón sin culpa y va a suponer un progreso para su salud... Y correr hora y media. No, porque igual se restringe, igual tiene miedo a comer, igual sufre mucho, igual vive toda la vida sufriendo, restringida. Igual es una decisión saludable comerse ese bollicau, ese industrial. Esto industrial. En cambio, para otra persona que no ha visto una verdura desde la expo del 92, pues una decisión responsable y saludable es aumentar el consumo de alimentos más nutritivos. Entonces, cuando hablo de decisión responsable, me parece como más que es mejor hablar de eso, en términos de eso, porque comer algo no nutritivo para alguien puede suponer algo saludable y viceversa. Son rayadas que me llevo yo a la cabeza. Cuando ves en consulta casos de gente... Mira, el otro día una chica, creo que te lo conté además, me pasó en consulta una chica que no había tenido fruta en casa nunca. O sea, desde que tienes ella uso de razón. Y dirás, jolín, pues que meta fruta, ¿no? Porque es súper saludable. Pues el motivo por el que no tenía fruta es porque sus padres llevaban toda la vida a dieta, tenían un montón de miedo a todos los alimentos ricos en carbohidratos y creían que la fruta es mala, no comían arroz, no comían pasta, no comían pan, no comían nada que tuviera hidratos de carbono. Y ella tenía un miedo atroz a comerse una manzana. ¿Sabes? Vale, resumo un poco todo esto para el pueblo. Pero yo creo que se me ha entendido, ¿no? Cúpula directiva. Esto es. Fuera de guión totalmente. Igual que antes se le daba importancia solo al estar del GAU, ¿no? Déjame, déjame desarrollar, ¿eh? Sí. Y ahora es más importante, igual no estar tan del GAU, pero estar con un cuerpo en el que tu mente está contento. Sí. ¿Ves que bien lo he hecho? Sí. Si yo cuando presto atención la pillo, ¿eh? Pero lo que es interesante y lo que yo voy más por ahí a nivel profesional es que tú no puedes saber los hábitos y la salud de una persona por cómo se ve. O sea, tú puedes tener a una persona que tiene un trastorno por atracón, por ejemplo, o que tiene una, yo qué sé, unos hábitos de salud malísimos y físicamente encajar perfectamente en lo que nos imaginamos como alguien, que sería alguien saludable, ¿sabes? Y viceversa. Entonces hay que tener, bueno, pues eso, contextualizar más, sin más. Esas cosas te cuento, ¿qué te parece? Vale. Te he dejado un poco así, ¿eh? Pensando. ¿Quieres que te diga algo? No sé, porque había acabado muy bien este tema. Di, 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 tranquilo, di, di. Hablo de que me pinchaba. ¿Quieres? Que tú quieras. Yo me pinchaba el controlador este... Explícalo rápido, porque si no... Que yo me pinchaba el controlador este del azúcar para perder peso y controlar tal, pero me di cuenta que me generaba más presión en mi cerebro el tener que estar pensando en la movida todo el día y no me dejaba... Disfrutar de la vida. Funcionar, ¿sabes? O sea, tengo boda, joder, si me pincho el lunes y... No iba en mi concepto. Eso quieres decir. Que vaya tu peso, tu cuerpo y tu mente, felicidad a tope. Lo que quiero decir es que la salud es un concepto mucho más amplio que simplemente la figura o la comida y que hay muchísima gente sufriendo por la comida, por lo que come, por lo que deja de comer, por cómo se ve, por... Pero en ambos extremos, ¿eh? O sea, quiere decir que esto toca a todo el mundo. La gente que es muy delgada, que ha vivido toda la vida debajo del... Esta, esta es una no sé qué, si esta lo que necesita es un buen puchero o cosas de esas, esa gente también sufre y viceversa. Lo que quiero decir es que la salud es mucho más que todo eso. Y que yo no sé cuántas vidas viviremos, pero por lo que sé, solo hay una. Que merece ser vivida a lo mejor a tope posible. O sea, a tope de todo. El otro día vi una peli con Eneco y me dice, ¿tú crees que a los que les cortan la cabeza les duele mucho? Y le digo, pues mira, no creo que hay ninguno que la ha pegado con una espada, la han cortado la cabeza y he dicho, joder, esperaba que dolía más. En fin, maravilla, maravilla. Venga, vamos a pochar. Volviendo a la receta, ¿qué tienes? Voy a pochar un poquito la cebolla roja con una cucharadita de ajo. Rehobar el arroz, añadir el caldo y dos cortezas de lima. Vale. He cogido las alitas y ya las tengo divididas, quitando la punta, que a mí también la quito, no le veo su rollo. Y entonces, ya prepararemos también el mejunje con el sésamo, maicena, harina, pimentón y las podemos tener dentro. Y tendremos un rato largo de preparar verdura. Venga, pues mira, en ese rato de mientras vas preparando cositas, yo tengo ganas de ver qué tiene Vicky, porque estaba en un sitio maravilloso, en el Milagros, con Carlos. En barrica. En barrica, vamos a verlo. Hola pareja, ¿qué tal? Aquí estamos en el restaurante Milagros con Carlos, uno de sus propietarios. Hola, encantado. Carlos, más de 20 años ya aquí en pie, ¿eh? 22 años, 22 años llevamos. Fue tan complicado la apertura que tuvimos que recurrir a una virgen que nos ayudase y fue la Virgen de los Milagros. Un milagro esto, ¿no? Fue un milagro y elegimos esa virgen por esa razón. Es una virgen un poco enjollada, yo creo que encaja perfectamente con el local, atípica en el clero, pero muy curiosa. Y Carlos, a ver, que el milagro se ha llegado hasta la literatura, que se dice pronto. Cierto. Curiosamente, un cliente, que no lo conocíamos, escribió un primer libro, se llama César Pérez Gallida, y ahí hizo una trilogía, en la cual aparecemos en los tres libros, y están rodando la serie del primer libro, y posiblemente el año que viene, si gusta la serie, roeden en el local. Posiblemente haya un rodaje y todo. Un poquito de cine, sí, la Virgen por eso está tan enjollada, yo creo. Ah, claro, está preparada para el rodaje. Eso es un partrip. ¿Qué sitios están saliendo en el programa de verano, eh? ¿Qué pasa? Yo vivo con la idea de que aquí se come comida vascoasiática... Puedes decirlo en el orden que quieres. ¿Qué funciona? Al latino vascoasiático, al asiático vasco latino, tenemos un poco de influencia de todos los sitios. Es una comida que puede ser tradicional, puede ser más latina mexicana, puede ser asiática pura con todo crudos, o puede ser más occidental para llegar un poco a todos los públicos. Pues yo te voy a decir una cosa, yo soy de comida asiática. Yo también. Podríamos cocinar algo, un sushi o algo, ¿no? Yo creo que sí, y os puedo sorprender con cosas diferentes. Hay muchas cosas que no son japonesas auténticas 100%, pero son las que nos gustan a nosotros los occidentales. Vamos allá. Está guay ese concepto para que la gente empiece a aprender, ¿no?, a los que todavía no han probado. A mí me gustan esos sitios porque, o sea, ayuda al gusto de todos. ¿A ti te apetece sushi? Pues vasco, no hay alguien que puede que no le guste sushi y se toma, yo qué sé. Bueno, 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 pero qué despliegue es este. ¿Has visto? ¡Qué variedad! ¡Madre mía! Tenemos una variedad bastante amplia de nigris, la verdad. ¿Cuál es el que más se pide de todos? Me va a costar mucho decirte que uno se pide más, son tres. Venga, por dime tres. Huevo de codorniz con paté de trufa, caliente y curgente de tartar de solomillo y berenjena con paté de trufa y miel. El más curioso yo creo que es este, porque el arroz está caliente y crujiente. Aquí me lleva tartar de solomillo con un producto coreano que está muy de moda que se llama kimchi, que es col fermentada. Pues, Carlos, todo tuyo, vamos a empezar a rematar estos tres. Perfecto. Lo que hacemos es lo siguiente, a la hora de presentárselo al cliente lo sopleteamos de forma que le da un toque de brasa y a la hora de comerlo es un nigiri que está calentito. Ander, Gaby, vosotros con toda la variedad que tenemos aquí expuesta, ¿cuál os apetecería? ¿Cuál elegirías si fuese uno solo? A mí el de huevo frito. ¡Yo también! ¿Y tú? A mí me gustan todos, evidentemente, pero me parece muy peculiar el de atún otoro, que lleva huevitas de pez volador en japonés tobico y negui, cebolla china. Otoro en japonés es la ventresca del atún. Entonces, la ventresca es una parte bastante más grasa que el resto del pescado, pero al sopletearlo parece jamón. Es un plato que todo el mundo se despista y no tiene muy claro si es pescado o es carne. Fíjate. Bueno, Carlos, yo me voy a aventurar a probar este con la mano y no te lo digo en japonés de milagro, estoy estudiando todavía. Y tan aquí más, que es que aproveche. ¡Oh, ole! A ver, a ver. Ahora que estoy enganchado a ese mundo, ¿qué me iba a decir a mí, tío, este momento? A mí me encanta. Rico, ¿verdad? Espectacular. Vaya bomba. Bueno, Ander, Gabriela, yo me quedo aquí, que me quedan como ocho bocaditos todavía. Sí, yo creo que hoy ya no va a trabajar más y se va a quedar aquí con nosotros disfrutando de esta experiencia porque la verdad es que está todo muy bueno, fatal que yo lo diga, pero lo apoyo por los clientes que me lo dicen ellos a mí. ¡Os esperamos! Milagros, apuntadlo. Ahora que salgo aquí, el Vitoria, Eugenia y todo. El año pasado, hablando de cocina oriental, hablaba con José Luis Rebordinos, director del festival, que es un loco del tema y además debe cocinar muy bien por lo que dice él. Y me decía, eh, que la cocina oriental de verdad no ha llegado aquí. Aquí ha llegado parte. Y dice que es un loco de, asiduamente, ¿no?, ir allí y probar cosas. Además, pues yo, cuando mis amigos se casaron, muchos cogieron la opción de ir a Japón, de viaje, y decía yo, ¿qué coño van a ir allí? ¿Van a comer piedras? Y me está entrando la chirrincha, ¿eh? Pues yo quiero ir. ¿Vamos? Pues le comentamos a Doni. Bueno, a ver, yo creo que el presupuesto ya tiene. Sí, no pasa nada. Hablamos con un ahí para Aguirre, que hable con Buelin o que hable con el que sea. Sí, hombre. Seguro que hay alguna casa de cultura vasca o alguna cosa en Japón. Eso es. Fijo. Porque estamos en todos lados. O sea, que nos inviten o algo, yo qué sé. Sí, sí, seguro que hay. Amigos cocineros tenemos para hacer un programa. Nosotros nos íbamos a casar en 2020, que quizás recordéis este glorioso año por el COVID, entonces no nos pudimos casar, no pudimos ir a Japón, pero íbamos a ir y eran las olimpiadas, las paraolimpiadas en julio de ese año. Y tampoco íbamos a cambiar el viaje por eso también. Pero yo tenía muchísima ilusión de ir a Japón. Con el chaparrón que hemos pasado, tío, ¿eh? La leche. Ahí van las cortezas. Vamos a dar un poco sabor a este arroz de hazmín. ¿Vale? Así y lo vamos a rehogar. Ahí, rehogar bien y puntito de sal. Aquí ya sabes que yo cuando hago walks y salteos me gusta tener organizado todo lo que voy a utilizar. Y del mismo tamaño también me gusta. Ya he puesto todo, voy con el brócoli y voy ahora, por ejemplo, con una cebolla en juliana. Voy poniendo todo así. Me viene bien lo que te voy a contar ahora, porque habla de lo que te he contado antes respecto a las elecciones que tomamos de alimentación en base a qué, qué es lo más saludable y qué es lo menos saludable. Esa es que cuando saco esto es para explicarte cosas. Es el atril de la explicación. Y vamos a hablar de algo que consumimos tú y yo todo el año, pero mucha gente consume estacionalmente, que son los helados o granizados o sorbetes o cosas fresquitas para refrescar el cuerpo. ¿Vale? Tú, por ejemplo, ¿de qué eres? Yo no soy de una cosa. A mí me gusta todo. A mí no me gustan cucuruchos, por ejemplo. ¿No? No, yo soy de cuchara. Si te perdes, si el cucurucho es lo mejor. Yo no, me das eso. Prefiero el doble de helado. ¿Me estás vacilando? Sí. Yo prefiero más helado. A mí me parece que las personas que pedís helado en tarrina, os perdéis la mitad de la fiesta. No. O sea, un cucurucho bueno, un barquillo bueno, igual es de las casas más ricas que puede haber en el mundo. Gaby, que yo prefiero repetir. Y lo pides al beso también. No, no, no. Ahora estoy yogur y avellana. Yo café y avellana. También puede ser. El de Yanduya me encanta. Bueno, pues el caso es que te he traído diferentes maneras de refrescarte el verano, todas relacionadas con cosas parecidas al helado, cosas heladas. Y quiero que vayamos viendo un poco las diferencias, sobre todo, que nos encontramos en cada una de ellas, para que sepáis, bueno, pues por curiosidad, qué cosas contienen. Porque como os decía, yo ya sabéis que soy de la opinión que no tenéis que guiaros por lo que engorda algo, sino por lo que... O sea, que os gusta el helado, cogeros el mejor helado. Pero bueno, ¿eh? Y coméroslo a gusto. O sea, lo que no me vale es comerte un polo en la cocina a todo meter porque te puede lanse arriba. Eso no es recomendable. Lo recomendable es darle tiempo a lo que a ti te gusta y sobre todo en verano, que nos lo hemos ganado. Por ejemplo, mira, cosas curiosas. Tenemos el helado artesano, digamos, que sería como el gelato. Sí. ¿Vale? Que los helados artesanos están hechos fundamentalmente con helado de... o sea, es un helado de leche. O sea, están hechos fundamentalmente con leche. Aproximadamente de media, esto va a depender un montón, suelen tener entre 180 a 200 kilocalorías por 100 gramos, ¿vale? Y luego pues tienes evidentemente de muchos sabores y aquí cada maestro y cada maestrillo tiene su librillo. Otra cosa que a mí me encanta, que ya sé que a nivel nutricional pues meh, pero a mí me encanta. O sea, un buen helado de almendrado. Eso es buenísimo. Además, a mí me encantan los que son mini. Hay en heladerías artesanales que también hay esto, ¿eh? Guau, a mí me encantan. Me encanta el helado de almendrado. Bueno, pues en el caso de los industriales, supongo que también por la cantidad, tendrán un porcentaje igual mayor de grasa o la cantidad de azúcar, tienen un poquito más de calorías, son unas 230 por 100 gramos, que vamos, para el caso, peras. Luego están el mundo sorbete, que a mí, por ejemplo, y a mi Aita también le encanta mucho, me recuerda mucho a él, el sorbete de limón al cava. Es una cosa maravillosa, que nos hemos inventado la humanidad. En las bodas. Guau, y no en las bodas, el restaurante Kiki de San Sebastián, que nosotros vamos un montón, nos tratan siempre súper bien, bueno, son amigos tuyos y hacen un sorbete de limón, que es, a mí me encanta, y me encanta de postre y es que me chifla. Cuando estaba embarazada, sin alegría de esa, pero bueno, los helados más o menos tienen de media las mismas calorías que un helado industrial. Los granizados, que hablábamos el otro día de los helados granizados, que al final aquí también normalmente son los más ligeros, más ligeros que... Más helados, más que los de hielo, digamos, no los que son almendrados industriales, sino pues todo este mundo... Calipo. Twister y todas estas cosas. Frigo de dos, frigo de pie. Bueno, pues en general estas dos opciones son las que menos calorías tienen normalmente porque no están basados en grasa, no están basados en la materia prima que podemos encontrar en el sorbete o en los helados de palo industriales o en el helado, en el helado tradicional, artesanal. Están más basados en hielo, están más basados en azúcar, eso en general por 100 gramos tienen menos calorías y tenemos pues que más o menos andan entre 60 a 90 kilocalorías por 100 gramos. Yo, por ejemplo, una que no tenemos aquí, pero que queda súper buena para hacer en casa súper rápido, es yo cuando me queda fruta que se va a quedar como medio pocha, lo que te dije de las fresas que parpadeo y se me ponen malas. Las congelas. Con plátano y luego con un poco de leche entera para aligerarlo, lo trituras y te queda un sorbete así en un momento. Con yogur griego también. Con yogur griego queda atómico. Y es un segundo y queda buenísimo. Si no tenéis yogur griego, no podéis, por ejemplo, tomar lácteos, podéis sustituirlo por crema de frutos secos que también le da un poco de untuosidad y queda súper bueno. Perfecto, Gaby, ¿puedo salir un momento y hacer sitio y quedarme con lo que necesito? ¿Sí? Sí, sí. Limpiamos aeropuerto. ¿Pak choy o col china? Chin, chin, chin. ¿Oye tal? Pues sí. ¿Sí? Pero lo hemos utilizado un montón ya y yo creo que se ve... Yo recuerdo, yo recuerdo, porque igual ya en verano nos está viendo gente que durante el curso tiene, yo que sé, piano y no nos están viendo. Pues yo les comento. Está viendo mucha chavalada, ¿tú crees? No sé. Ojalá, ojalá, porque les estamos enseñando a aprender a cocinar gratis, que otros pagamos por aprender a cocinar. Y esto es un servicio público que enseñamos aquí al pueblo. Ya sabes que no aprende quien puede, sino quien quiere. También. Fíjate, es verdad. Pues yo creo que este vídeo a la chavalada que nos está viendo le va a gustar. Se titula el vídeo Atrapa el helado. ¿Qué crees que va a pasar? A ver. Marcianada, ¿no? ¿Qué crees tú? Que sí, que Marcianada. ¡Epa! O sea, le había dado todo el cuento del helado. Se parte. Pero un poco correa ese helado, ¿no? ¡Hadi, hadi, hadi! ¡Qué cosas, eh! Ya te he dicho que esta la chavalada le iba a gustar. Bueno, este arroz, vamos a dejarlo. Fíjate, le pongo el wok encima, que luego lo utilizaremos. ¡Chac! Ahí de reposo. Pues mira, me viene fenomenal este ratito que tenemos. Vale. Porque necesito toda tu atención. Perfecto. Vamos a jugar un juego que, bueno, que a ti te gusta mucho. Pero más que que a ti te gusta mucho, que somos buenos, buenos, buenos. ¿Cuál crees que es? Ah, varios. ¿Tengo que saber el nombre? Esto no se dice, Ander. Ah, vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, una cosa a lo único, Gaby. Mira, yo lo que voy a hacer es añadir un poquito de sal aquí y voy a añadir el aceite de sésamo. Muy bien. Este aceite de sésamo va a hacer que luego se nos pegue en la maicena, en la harina y en el pimentón. ¡Vay! Creo que hay que hacer un pequeño inciso para enseñar la obra de arte que ha hecho nuestra guionista Esti del programa Ochentero Esto no se dice, una producción de abocados. Ander y Gabriela producció, ¿eh? Yo me imagino esto como de, shh, cruzando el Mississippi y así. Toma. ¿Te imaginas ahí? Haciendo así, T-Metro-Golden-Mayer los dos. Venga, sí. Esto no se dice de qué va. Explícales, que ya te lo sabes de memoria. Pues mira, aquí hay unas palabras que tengo, o sea, Gabriela, tiene que acertar una palabra, como puede ser pello, por ejemplo, y no puedo decir irún, tren, cultura cineasta, estico, novia, logroño... Venga, va, ya está, ya está, ya está, pobre pello. ¿Qué es eso? Venga, empiezo yo. Esas palabras no podría decir. Empiezo yo. Vale. Vale, es un fenómeno meteorológico... Tsunami. Espera, quieto. Parecido a la lluvia, pero... Sirimiri. No, más frío. Granizo. Vale, y si me lo pongo en... Granizado. Lo pusieron por una actriz. Lo pusieron por una actriz. Vale. Gilda. Sí. Ya está, se acaba la temporada de verano. Es que somos buenísimos, tío. Cuando volvemos... No podemos ganar dinero con esto. ¿Cuándo volvemos? 15 de septiembre o Navidad de Seguir. Buah, impresionante. Ya está. Pero no podemos ganar dinero con esto. No sé, hay mucha gente que va a la... O sea, como un concurso, pero... Que pase el público y eso. Es una estación, ¿vale?, del año, que te pones bikini. Verano. Muy bien. No va a ser fácil. Por Rusalda, es de aquí. Sí. Es caliente. Por Rusalda, es de aquí, es caliente. Sí, por Rusalda, es de aquí, es caliente. Por Rusalda. En el sur, ¿cómo son? Fríos. Estos purés, fríos. Gazpacho. ¿Y el otro? Salmorejo. Muy bien. Por Rusalda. ¿Tú la has sacado? Pero no, pero no por ti. Tú no pienses por qué carretera te he llevado. Piensa si has llegado al final. ¿Vale? Vale. Cosas... O sea, perdón. Espacios, ¿vale?, que a ti te gusta mucho mirar online. Sí. ¿Son? Portal inmobiliario. No sé. ¿Y qué hay en los portales inmobiliarios? ¿Y también? Caseríos. ¿Y también? Pisos. ¿De otra manera de decirlo? Viviendas. ¿Otra manera? ¿Hay chicles de fresa y de...? Menta. ¿Vale? ¿En masculino? Mento. Vale, entonces, ¿qué me vas a...? Apartamento. Gracias. Muy bien. ¿Yorgidan? Barbacoa. Muy bien. Venga. ¿Cómo diría respeto una persona que no sabe pronunciar las egues? Al espeto. Estoy súper nerviosa. ¿Cómo Arturo Fernández, cómo decía? A las chicas. Chatín. ¿Y a las chicas? Chatina. Vale. ¿Y si es una? Chatina. No. Sí. Solo el principio. Chat-ta. ¿Y si te digo hasta ahí? Vale. Pues nada, pues esto, ¿eh? Guau, chaval. Es que no fallamos ninguna, Gabriela. Es que esta Esti no se lo sabía, chaval. Es lo preocupante. Bueno, vamos a ir. Este ha venido a realizar este programa y no sabía de nuestras habilidades en el esto. Se creía que éramos dos paquetes, uno que habla de croquetas y la otra de comer sano y nada, nada. Bueno, que lo somos, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto se nos da fenomenal. Y orgullosamente, ¿eh? Sí, sí. Tengo mucha honra. Escucha. Aceite 04. No nos interesa mucho el sabor porque tenemos girasol ahí. O sea, aceite de sésamo. Sésamo. Que está... Que eso le da el toque oriental. Según antes dices aceite de sésamo y no habéis utilizado nunca, es súper potente. O sea, con un hilo ya le da muchísimo sabor. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Harina. Pimentón. Maicena. Y yo el sésamo no lo echaría al fritura. Lo echaría luego al sacar, ¿vale? Para que se nos pegue. Entonces, fíjate. Ahora lo que hacemos es mezclar todo bien. Esto tiene el aceite ya impregnado. Vamos a darle. Tenemos un chivato. ¿Vas a ver? Bueno, ya vemos que va a ir. Recordar. Arroza. ¿Sí? Ahí. Y mira, ahora lo que hacemos es coger estas alitas y ¿qué es lo que pasa? Que se nos pega por el aceite. Y ahora a freírlas. Y ahora a freírlas. Vamos a meter varias. Yo primero metería todas las de un modelo, es decir, todas que son así y luego todas las que son más gorditas. Muy bien. Venga, pues mientras vas friendo las alitas de pollo, vamos a volver con Iñaki, que ya te acuerdas que estaba ahí, que nos iban a enseñar que era eso de la calistenia. ¿Vai? Que es estar más fuerte que el vinagre también. En fin. Ah, como cuando se ha puesto como un jamón, dices ahí. Yo no podía ni en el parque pasar de anilla a anilla. Pues... Es la típica. ¿Cuántas haces? No, ahí tiene que haber una proporción brazo-culo. Si yo tengo más brazo, es más culo que brazo, no me puedo levantar a mí misma. Eso es física cuántica. O sea, yo necesito o menos culo o más brazo. Una de las dos. Bueno, nos vamos con Iñaki y con Asiel Gordo, que nos van a enseñar qué es la calistenia. Caixa o pareja, bueno, lo primero para saber lo que es la calistenia es la etimología de la palabra. Viene de calos, que es belleza, y de... Y de estenos, que es fortaleza. Está claro que es que él es el fuerte Asiel Gordo, Arracha el León, y yo soy el menos bello de todo Vitoria. Bueno, ¿dónde estamos? Lo primero. Bueno, estamos aquí en el parque de calistenia de Vitoria, en el barrio de Lacua. ¿Y qué es la calistenia, Asiel? La calistenia es un deporte gratuito que se hace al aire libre y lo único que necesita es el peso de tu propio cuerpo. Joder, el setor ya también tenían pista de patinaje, tío. Que gastéis esta súper bien, tío. Gastéis, gastéis, padre. ¿No ves que es llanura? Tienen ahí... Tienen metros, ¿no? Por aquí, que coges y monte por todos los lados. Queremos saber el origen de este deporte. La calistenia nace en el barrio neoyorquino del Bronx y nace con un grupo de personas afroamericanas. Deciden entrenar en la calle por los altos precios de los gimnasios de allá en aquella época. Y eso lo hicieron con lo que encontraba por la calle, por ramas de árboles bien puestas para colgar. Colgarse, bancos, de todo, para olas, para hacer la bandera... ¿Qué necesitamos lo primero? Lo primero, lo primero, primerísimo, si estamos empezando, lo que necesitamos es, bueno, ganas, muchas, y sobre todo las gomas. Ya me lo decían a mí, por seguridad, ponte siempre una goma. Eso es. ¿Y aquí cómo hay que ponerla? Sí, aquí hay que ponerla. Si no lo has entendido es que no tienes enredas para entenderlo. Pues hay dos maneras, o en la rodilla, que es aquí, o si no en el pie, júntalas, eso es, abdominal bien apretadito, y de ahí a para arriba. Dale fuerte para arriba. ¡Con bote! Todo vale al principio, todo vale. Yo te digo que tienes que estar hiper fuerte para hacer eso, ¿eh? Pero hiper. ¿Este es el deporte de los colgados? Pues bastante, nada. ¿Este es tu tiempo ahí? Es que es verdad. Sí, 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 literal. Literal, figurada y metafóricamente de todo. ¿Pasa sabre? Para nada. Como como un jabalí. Pero bueno, hablando de comida, sí que me gustaría saber la dieta más adecuada para alguien que le gusta entregar calisteña como a mí. Pregúntale en cocina, pregúntale en cocina. Gaby, ¿cuál sería la dieta más adecuada para alguien como yo? Pues desde luego una dieta energética, que si ya dices que lo haces, y por ejemplo, pollo es una buena fuente de proteína, y arroz también, y vegetales también, y fruto también. Es que seguro que ya lo haces. Apunta, ¿eh? Oído cocina. A sumar, pum, y bajar. Agarra bien. Esto es importante, el agarre, ¿no? El agarre de seguridad. Quiero magnesio, ¿quiero magnesio? ¿Tienes magnesio? Tengo ahí magnesio. A ver, trae poco magnesio. Ya ahí no lo puedes coger. Epa, es que todo el mundo usa magnesio. ¿Esto para qué? ¿Lo del magnesio? Pues el magnesio es para la gente que se puede nerviosa o que le sube las manos. Por lo que haces, secarte las manos y puede agarrarte mejor. Como somos un programa de cocina, ¿valdría harina? Lo dudo bastante, pero oye, no lo he probado, no lo he probado, ¿no? O maicena, que quita el caso. Vale. ¡Hombre, ahora sí! Pero impulso, ¿eh? Hombre, qué caro. Soléis hacer un rollo ahí, ¡pum, arriba! ¿No? Hacéis estas cosas. Es más helado para su vez, ¡pum! Bueno, pruébenlo en casa y no se olviden. Las gomas, es muy importante. No es tan fácil como parece, ¿eh? Bueno, Asiercho, un verdadero placer. Igualmente, Iñaki. ¡Oh, yeah! Es posible que uno de los platos que más funcione en la calestenia sean los callos. Efectivamente. Bueno, que te dejo entrenando. Volveremos. Bueno. ¡Saitu! Agur, grande. Chao, chao, equipo. ¡Qué pasada, oye! Está guay le va a hacer Deporte al Aire Libre. Tiene beneficios a... Y que los ayuntamientos pongan medios para que tengamos esos parques, ¿eh? Muy bien, empieza aquí la campaña. Yo quiero que... Yo quiero hacer un llamamiento. Yo quiero que pongan parques a cubierto. A cubierto, muy bien. Porque si no... En el antiguo hay uno con lona. Hay muy poco. No, más. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cómo se llamaba eso antes? Frontón. De toda la vida. Cuando llovía, al frontón. Pero ahora no hacen frontones. Hacemos calistenias y historias. Pues no hay frontón. Es lo que pasa. Vamos a poner en este mismo, así. Jack, para ir sacando. ¿Vay? Fijaros el aceite, qué color ha cogido, ¿eh? Y esto, pum, pum. Vamos friendo. Venga, pues acabas de freír. Traemos la piñita cortada, si te parece. Vale. Y ya empezamos a saltear la verdura. Y ya pensando en emplatar, ¿eh? Oye, pero escucha, ¿y pollo blanco o pollo amarillo? Luego, luego te cuesta. Luego, luego. Bueno, arroz preparado, ¿vale, Gaby? Plato preparado, oriental. Me encanta. Me encanta. Colibrís a tope. Fíjate cómo han quedado las primeras alitas, ¿vale? Y vamos ya con las gorditas que llevan más tiempo. Vamos a recordar, ¿cómo vamos a hacer esta verdura más oriental? Con jengibre, con soja y con vinagre de arroz. Vale, iremos salteando. Y luego el sésamo por encima. Eso es. Y el sésamo por encima. Iremos salteando el que más tarda al que menos. Vale, voy a preparar el jengibre. Que ya sabes que a mí me gusta poner un cacho grande y luego poder retirarlo. Eso siempre, si no estáis acostumbrados con el jengibre, siempre recomendamos, si no estáis acostumbrados, al contrario de lo que parece, mejor en entero. Y si estáis acostumbrados y os gusta el sabor, rallado. Eso es. Porque es más, bastante más potente. Me parece que si os echa un pedazo de trozo es como que le va a dar más gusto que el rallado, pero no es así. ¿Has tomado alguna vez un chupito de jengibre? No. No, no, pero sí me, o sea, a raíz de que nuestra pescatera Ana use, ya he visto que hay infusiones en venta. No hay infusiones, chupito, chupito. No. O sea, con la licuadora te haces ahí el zumito de jengibre que lo rebajas un poco con zumo de algo. Vamos a darle el indiguismo también un poquito, ¿vaí? Ahí, que coja sabor nuestro aceite. Y esto es lo bueno de tener todo preparado, que podemos ir de lo que más tarda, ¿no? A lo que menos. Pues la colchina y la piña, nada. Lo último, ¿no? Ahí. Así. Muy bien, pues venga, mientras vas haciendo el wok de verduras, vamos a contestar a la pregunta que te tiene en un puño, que se me la has reclamado antes, que es que nos preguntan desde la calle si mejor pollo blanco o amarillo. Vamos a escucharlo. Buenas, soy Eider, de Pamplona. A ver, tengo una duda porque en los últimos meses se ha puesto muy de moda el pollo amarillo y me hago una pregunta. Si es el pollo de corral amarillo tan sano como el pollo blanco. Muchas gracias, un saludo. Vale, aquí es importante entender dos conceptos. El primero es que una cosa es qué ha comido el animal y es diferente a dónde ha vivido el animal. Entonces, cuando nos dicen que un pollo es amarillo, no necesariamente tiene por qué ser un pollo de corral o un pollo al que se le presume casi que, bueno, que ha vivido en un ambiente bucólico digno de Heidi y niebla. No. O sea, el tema es que el color de la piel de los pollos va a depender de lo que han comido, sobre todo de si han comido mucho betacaroteno, presente en alimentos que son de tonalidades desde el amarillo hasta el naranja. Maíz, zanahoria, diferentes verduritas, diferentes brotes que encuentran en el suelo. Entonces, el consumidor, o sea, nosotros, entendemos que un pollo que es amarillo o casi naranja va a ser siempre mucho más saludable porque le presuponemos que ha estado picando del suelo estos alimentos ricos en carotenos, diferentes al pienso, y que por lo tanto, por eso, al tener ese color, pues es un pollo que ha tenido un estilo de vida y una alimentación que entendemos más saludable. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es así. Porque si le ponemos carotenos al pienso, vamos a conseguir que el color del pollo, igual que ocurre con el salmón, sea más anaranjado y por lo tanto, que sea percibido por el consumidor como de mayor calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, no panicar, porque esta práctica es totalmente segura para la salud y es simplemente pues cuestión de que si tú sabes que el consumidor va a percibir a ese alimento como de mejor calidad, pues es que es mejor para el negocio. Entonces, ¿qué es lo mejor o qué sería lo que da un pollo de mejor calidad? Tampoco hay unas grandes diferencias. Esto es una cosa que suele ser un poco difícil de entender, pero no hay grandes diferencias. Sí que es cierto que para aquellos que consumáis la grasa, es decir, la piel del pollo, nuestra grasa, y a nosotros nos pasa igual, está hecha de nuestra propia alimentación. Exactamente igual que hemos hablado otras veces con el jamón de jabugo, por ejemplo. Un animal que ha comido alimentos que encuentra en la naturaleza, frutas, verduras, granos, semillas, cosas que va picoteando y que se encuentra, va a tener un perfil lipídico quizás más interesante que uno que ha consumido un pienso, por ejemplo, de una harina refinada de yo qué sé. Pero en la práctica tampoco hay tanta diferencia. O sea, que si vais a elegir, vais a buscar un pollo que ha sido criado en libertad o semilibertad, tiene más sentido hacerlo por razones de apostar por ese tipo de... De alimentación. No, no, de crianza, de animales. De vida, de vida. Pero a nivel nutricional, más puro y duro, pues a riesgo de que penséis que os estoy vacilando, no hay grandes diferencias y que un pollo sea amarillo no necesariamente está relacionado con que haya estado picoteando del suelo. Puede ser que haya tomado un pienso teñido, por ejemplo. Ay, Amá. Bueno, acabamos de freír, de saltear. Nos quedan la piña y los sabores orientales, pero podemos ir montando. ¿Te parece? Mañana todo el mundo en la carnicería. Pues a ver, entonces, ¿qué? La matrícula del pollo. La matrícula del pollo. ¿Qué ha cogido? Bueno, pues por eso, una vez más, es muy importante saber y fiarse de los productores, o sea, de la gente que trae el pollo y que sepa decirte de dónde viene y cómo ha vivido ese pollo, claro. Venga, piña para adentro, ya me quito esto. Mira, una cosa curiosa que siempre me acuerdo de la carrera respecto a esto, que sobre los huevos, en una asignatura nos enseñaron cómo percibían los diferentes países la calidad de los huevos. Tú, para ti, ¿qué es un huevo de calidad? ¿La cáscara de qué colores? ¿La yema de qué colores? Marrón y muy amarilla. Bueno, pues por ejemplo, a ti te sacan un huevo que la cáscara es así de blanca y la yema es amarilla como la etiqueta del aceite de girasol y dirías... Pues no tiene nada que ver. Ya serán culturales. El color de la cáscara depende de la raza de la gallina, la raza de la gallina pues será la que sea de allí o la que hayan decidido que coge mejor allí y el color de la yema también no depende solo de que haya sido una vez más de calidad o no la vida del animal. Curioso. Hay veces un tema muy curioso, lo que percibimos como de calidad y lo que no. Bueno, arroz, por un lado, ¿vale? Vamos a hacer un trifásico familiar. Y de colores, que eso también es una gozada, a ver. Vamos a coger, vamos a escurrir un poquito estas alitas. Así. Y acá. Así. Así. Ahí. Vamos allá. Así. Vamos a retirar esta aquí y le vamos a dar chicha al wok para darle el sabor total ya. De todo y poder pasarlo. Así, zaca. Y este a pagar. A mí me parece un plato para los críos maravilloso, ¿eh? Uy, para los no tan críos, Ander. Tiene una pinta buenísima. Y es trifásico. Hace mucho que no me lo dices. Vamos allá. Con este. Y vamos a ir colocando alitas. Vamos poniendo así. A mí me gustan más estas, las planas. Sí. ¿A ti? En mi casa gustan más las planas también. A mí me da igual. No saben igual, ¿eh? A mí que me queden. A mí que me queden. Así y así. Primera fila. Ahí. Segunda fila. Así. Así. Ahí. Y así, suficiente. Por otro lado. Y ya. Ahora en nuestro wok, lo que hacemos es... ...así. Las verduras. Le vamos a echar una cuchara de soja. Así. Una. Una de vinagre de arroz. Ya llegadimos el sésamo. Y esto va a ser nuestra tercera, vamos a decir, como guarnición, ¿no? Para aquí. Ahí. Ahí. Y ahora cogemos. Mira qué colorido, sabor. Qué rico. Brócoli. Y huele, ¿eh? Ahí. Huele súper bien. Maravilla. Mira, ahí tienes el jengibre. Sácalo de ahí corriendo. Lo saco. Por si se lo van a confundir con una piña. Cojo. Bueno, un platazo de alitas orientales. Para el programa de hoy. Hemos estado con la calistenia a tope. Hemos estado en el Milagros. Que nos han enseñado esa cocina fusión oriental que también tienen. Y nada más. Y las buenas noticias del Teleberry que vienen ahora. No os mováis. Traednos buenas noticias. Y los que nos veis, que quizás estáis de vacaciones. O en fiestas de por ahí. Disfruta. Pasadlo bien, que nosotros estaremos aquí mañana a las ocho y cuarto, como siempre. Y ahora te. Adiós. 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 Adiós.